Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. ¿Qué opinión tiene sobre los últimos acontecimientos acaecidos en relación a la donación de origen Rueda? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Sí, mire, debe usted leerse perfectamente la sentencia, y la sentencia realmente va mucho más allá de lo que usted ha planteado. Lo que realmente le preocupa a la Junta de Castilla y León, más allá de la sanción, es el funcionamiento y el día a día de la denominación de origen, de ese consejo regulador, que no es la denominación de origen. La denominación de origen son 1.550 viticultores y más de 60 bodegas que funcionan perfectamente al margen de los problemas y desavenencias que desde el minuto cero, desde el momento en que se constituyó ese consejo, tiene internamente. Y que hace que todos y cada uno de los plenos sean un auténtico campo de batalla. Estos problemas son los que le preocupan a la Junta de Castilla y León, reconocidos en varias reuniones conmigo misma y con miembros del equipo por parte de todos los miembros de ese consejo. El funcionamiento del pleno de un consejo es un problema, pero el funcionamiento que además refleja cómo, en principio, ha habido arbitrariedad en las decisiones que se recoge y se recoge así en la sentencia. Además, cómo perfectamente se tiene demostrado y lo reconoce la sentencia, cómo la infracción se ha producido y es una grave lesión a los derechos fundamentales. Cómo se considera debidamente acreditado que los hechos fueron llevados a cabo por el expedientado en su condición de presidente del consejo regulador y sin contar con el respaldo del pleno del consejo. Ahí está la arbitrariedad. Primero se despide a un secretario del consejo, declaración nula y tuvieron que volverle a readmitir. Después se toman decisiones arbitrarias por el presidente y la sentencia dice y corrobora cómo realmente esas decisiones fueron arbitrarias. Es cierto, declara la nulidad de la orden sancionadora, pese, y leo literalmente, a quedar debidamente acreditados los hechos. Considera que el precepto que tipifica la infracción no es aplicable a los miembros con carácter unipersonal, sino que la sanción debe ser realizada al consejo regulador como órgano colegiado. Es decir, señoría, la sentencia no dice que no se haya cometido la infracción, no dice que no sea una infracción muy grave, todo lo contrario. Considera suficientemente probado que el presidente alteró unilateralmente el orden de los catadores. No dice que no haya sido el presidente quien cometió esa infracción y que no esté suficientemente probado que esto fue así. Sino que realmente, con esa interpretación y con todo el respeto que nos merece una decisión jurídica, con esa interpretación habría impunidad absoluta de los presidentes y vicepresidentes porque no se les considera miembros del consejo regulador y del órgano de decisión. Por lo tanto, señoría, lo que nos preocupa, insisto, no es en este momento una sanción que es recurrible y que seguirá su trámite administrativo. Nos preocupa realmente el funcionamiento y el día a día del pleno del consejo regulador. Nos preocupan las 13.000 hectáreas de viñedo, nos preocupan los 1.550 viticultores y las más de 60 bodegas que se esfuerzan día a día por hacer bien su trabajo. Y a las que no se lo están poniendo precisamente fácil los miembros del consejo. No posiblemente por decisiones individuales, sino por el problema que tienen de acuerdos y de funcionamiento en el momento en que se reúnen en pleno y tienen que adoptar las decisiones. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Castaño. Gracias, presidenta. Bueno, entiendo, consejera, que esto es un tema que he dado por usted. Pero tiene que entender usted que es la tercera sentencia en contra de la opinión de la Junta. Primero el juzgado, luego la sala, ahora el contencioso administrativo. Y entiende usted también que es mi labor como oposición juzgar su labor. Y le voy a decir una cosa. En estos tiempos que corren, en los que los ciudadanos nos piden, nos obligan a hacer un ejercicio de mayor calidad democrática, el coaccionar, sí, coaccionar, y el bloquear subvenciones, en este caso dos, una de 60.000 euros y otra de 750.000 euros, por el órgano o por la consejería, que tiene que ser imparcial, que tiene la obligación que tiene que ser imparcial, eso usted verá. Pero creo que la consejería ha rozado la prevaricación con este tema. De todas formas, tiene usted pendiente una comparecencia en la Comisión de Ganadería y Agricultura donde podremos hablar toda la oposición del tema y podemos aclarar y desgranar este tema con más tranquilidad. Muchas gracias.